Funcionarios de gobierno informaron sobre las actividades a realizar en conmemoración de los 197 años de independencia. Este año, el mes cívico será inaugurado el 1 de septiembre en la Plaza Barrios y destacará los valores y principios relacionados a la convivencia familiar, bajo el lema Sigamos creando futuro. El presidente Salvador Sánchez Serén juramentó a dos nuevos funcionarios que ocuparán cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los juramentados son Jaime Alfredo Miranda Flamenco como viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica y la viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Ingeniera Rina Elizabeth Garayaraniva. El Instituto Nacional de la Juventud, el Ministerio de Salud de El Salvador y el Fondo Solidario para la Salud firmaron un convenio de cooperación para la articulación de los programas Jóvenes con Todo y Salud Atiende. El vicepresidente Óscar Ortiz dijo que el objetivo es capacitar a 60 jóvenes para su incorporación a través de pasantías laborales al programa de atención a la ciudadanía. Salud Atiende.